Bueno y comenzamos hablando de lo que ya se va a formalizar en esta jornada y es la fractura definitiva de la Central de Trabajadores de nuestro país, de la CGT porque se está realizando el Congreso al que convocó Hugo Moyano. Efectivamente, el Congreso se desarrolla en el Club Ferro Carril Oeste, en el barrio de Caballito. Estamos en vivo, primeros detalles. Laura Maiocchi, adelante. Así es, Pablo, Agustina, buenas tardes y no puedo escucharlos mucho porque estoy realmente aquí sobre la puerta de entrada donde se han apostado las principales columnas que todavía continúan llegando al estadio de Ferrocarril Oeste. Mirá, entre lo que hay en el interior y lo que hay afuera, realmente es gran cantidad de gente. Estimemos que si en el Ferrocarril Oeste, generalmente, para un encuentro de fútbol se llena a pleno con 35.000 personas, yo te puedo asegurar que acá hay más de 35.000 personas entre el adentro y el afuera. Todo comenzó muy temprano, como habíamos hablado en la otra salida. Pablo, eran las 6 y media de la mañana cuando ya había columnas aquí frente a las puertas que estaban cerradas, esperando que a partir de las 9 de la mañana esto comenzaba realmente a moverse. Están ingresando por distintas puertas a lo largo de esta avenida Avellaneda, el 1200, 1220, específicamente esta que es una de las puertas centrales que da hacia el estadio, hacia las plateas, la platea sur, la platea norte, también el campo de juego, donde hay gran cantidad de columnas, no solamente de camioneros, sino de los distintos gremios que están acompañando en este momento. En el interior ya se está llevando a partir de las 11, 11 y media de la mañana el Congreso Extraordinario. Recordemos, Pablo y Agustina, que va a estar dividido entre el Congreso Extraordinario y el Congreso Ordinario. En este momento estarán votando o lo estarán por realizar. Claro, no se puede ingresar, los medios de prensa estamos afuera esperando la definición del momento en que Hugo Moyano, el titular de la CGT hasta este momento, el titular de camioneros también, de su discurso, hable hacia los manifestantes y es ahí donde podremos tomar contacto entonces y saber cómo viene dándose y qué balance, claro, de esta jornada. ¿Ustedes me escuchan? Supongo yo que sí. Sí, te escuchamos. Laura, una de las noticias que surgió en las últimas horas la decisión de no participar de este Congreso había sido, recordemos, uno de los gremios que sí adhería a esta nueva postulación de Hugo Moyano. Esto fue a última hora, no sorprendió a aquellos que estaban siguiendo muy de cerca las últimas negociaciones, las comunicaciones personales y también telefónicas, pero bueno, ya se hizo oficial en las últimas horas de la noche de ayer, pero hoy a la mañana ya sabíamos entonces que los ferroviarios de José Pedraza no estaban ni iban a aparecer tampoco en este Congreso. Claro, ¿cuáles son los gremios? Si repasamos, Abuelo de Pájaro, que están acompañando, que se los pueden ver aquí, obviamente, los camioneros, los peones rurales, los bancarios, los judiciales, los municipales, municipales de todo el país, se hablaba de municipales de Capital y también de Gran Buenos Aires, no, absolutamente de toda la federación a nivel nacional. Los canillitas también. Y la columna más llamativa, que más hincapié hizo en hacerse notar con grandes bombas destruyendo fue, casualmente, la columna de los propietarios de taxis. No confundir con peones de taxis, que era el aliado histórico de Moyanismo, la gente de Viviani, que son precisamente los que tampoco van a estar aquí. ¿Quiénes siguen ingresando? Algunas columnas que Agustina y Pablo nos llamaron poderosamente la atención, que estuvieron desde muy temprano, los de dragado y balizamiento, los cárnicos, el sector de lácteos, los panaderos, los motoqueros, así se llaman, y otra treintena de gremios, pero son pequeños, son chicos, que son los que se está tratando de hacer ingresar en este Congreso Extraordinario. Luego habrá un cuarto intermedio. Luego de ese cuarto intermedio se pasará a la votación, que va a ser el Congreso Ordinario. Y luego estaremos hablando, si quieren, cuáles son aquellos gremios que estaban en duda, ¿no? Si eran los textiles, los telefónicos y otros tantos. Muy bien, Laura, estamos regresando en minutos allí, a Ferrocarril Oeste, este Congreso de la CGT que lidera Hugo Moyano.